Agua fría, tierra querida Hoy te canto al lado tuyo Como te quiero y te aprecio Agua fría a ti a los tuyos Este pasaje llanero, este pasaje llanero Va dedicado a tu rumbo No dejaré de cantarte, no dejaré de cantarte Así está en el otro mundo Compadre David Moreno, espéreme allá en su mundo Laguna, el Cigre, Curiaco, así lo apodamos mucho Yo voy a seguir cantando Yo voy a seguir cantando Porque no soy ningún bruto Y el día en que tú ya no existas Hay agua fría, yo me vestiré de luto Un saludo Un saludo a todos mis paisanos Allí en Curiaco, en el pueblo de Agua fría Y a mi madre en especial, Ofelia Cruz Un saludo a todos mis paisanos Yo me inspiré en estos versos Un veintiocho de junio Una fecha aproximada ya casi llegando a julio Soy llanero de a caballo Soy llanero de a caballo Que amanza a los potros puros Y al pie de un arpa cantando Y al pie de un arpa cantando Yo tengo los versos frutos En tu bajo agua fría Donde hay caballos y burros En tu banco de sabana Restos el ganado juntos Agua fría yo me despido Agua fría yo me despido No me olvido de este asunto Porque cantándote a ti Agua fría es tierra querida Y es que yo gano juntos Agua fría yo me despido 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 Agua fría yo me despido